y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo aquí a sonidos virtuales pro hablemos hoy de un plugin gratuito de la gente de apply acoustic conocido con el nombre de Swapche básicamente es una herramienta free te dejo enlace en la descripción para que vayas y la descargues Swapche es el nombre que recibe es un paquete de sonidos una compilación de varios de esos paquetes de sonidos bastante particular tenemos más de 370 sonidos de alta calidad y la última actualización que recibió fue el 19 de marzo del 2024 en donde agregaron nuevos sonidos de su paquete exudos así que está recién actualizadita y viene cargada de sonido para que hagas mucha música y lo mejor es totalmente gratuito para hacerte con él te dejo enlace en la descripción llegas aquí al sitio web de play acoustic simplemente dice descargar gratis y elige el instalar para mac o para windows así de sencillo instálalo y cuando lo tengas instalado entonces lo cargas en tu dado y listo así de sencillo podrás empezar a hacer uso del mismo es muy sencillo tenemos aquí para visualizar la actividad media el número de voces que quieras entonces reproducir hasta 32 máximo claramente mayor cantidad de voces más recursos para consumir pero mejor calidad sónica volumen general con los vómetros que nos indicarán cómo se encuentran tenemos aquí para elegir entonces como el paquete de sonidos por default pues tenemos el Swapche es el Swapche que es el nombre de la librería pero si adquieres paquetes aparecerán aquí en esta lista desplegable para que elijas cuál quieres usar y aquí tenemos la lista desplegable de todos los sonidos que tenemos categorizados como puedes ver entonces aquí los nombres de las librerías con distintos sonidos para empezar y eso sería todo aquí no hay que configurar nada solamente cargas el sonido cierras y eso sería todo y a reproducir parte inferior tienes aquí información general entonces de el plugin como tal y es muy sencillo ya lo que reza es que lo descargues lo pruebes y claramente lo utilices en tus proyectos musicales vamos a escuchar rápidamente alguno de los sonidos que integra pero lo ideal es que tú vayas pase lo descargas y lo disfrutes de primera mano vamos entonces a escuchar un poquito lo que nos ofrece Swapche es de a playa que usted no 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 No. 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 Y ese es un vistazo rápido. Evidentemente esta herramienta lo que resta es que tú lo pruebes más de 730 presets, no puedo mostrarte los en este video uno por uno así que te toca a ti probarlos el enlace te lo dejo en la descripción. Y yo con esto cierro esperando realmente que la información compartida te haya sido de utilidad. Si así lo fue, hombre, dale like al video. Recuerda que un like no te da cáncer. Comenta el video, compártelo, suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campana para que te notifique cuando llegue nuevo contenido. Y mantente aquí atento. Recuerda que esto lo viste y lo aprendiste en Sonidos Virtuales Pro, donde la magia de la música comienza. Gracias.